Un saludo a quienes a esta hora sintonizan las pantallas de Tatu y Televisión Comunitaria. En este momento nos encontramos acompañándonos en la Plaza Bolívar del Estado Mérida por la lamentable pérdida del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, pérdida física, pero que en nuestra alma y en nuestro corazón, su energía, su ideología y su sueño de socialismo y nuestra militancia revolucionaria sigue comprometida con su legado. Vamos a tomar algunas de las impresiones de los compañeros que se encuentran aquí en la plaza. Desde tempranas horas los diferentes ciudadanos merideños se han acercado a la plaza para acompañarnos con este profundo dolor, pero que invitamos a que no detenga la llama, a que no detenga la energía. Tenemos por aquí un compañero, nos da su nombre, por favor. Mi nombre es Roberto González. ¿Por qué te acercaste hoy a la plaza? ¿Cuál es ese sentimiento que te invade para venir a la Plaza Bolívar? Mira, mi sentimiento es que yo soy desde pequeño revolucionario y la revolución es sublevación del pensamiento. Eso nos enseñó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez, a sublevar el pensamiento de todos los venezolanos, de todos los patriotas, de todos los revolucionarios. Y nosotros como venezolanos, a partir de ahora tenemos que apoyar a nuestro camarada Nicolás Maduro, porque la oposición va a ser las mil y una para ganarnos a nosotros las elecciones. Pero eso será imposible, porque el pueblo tiene otra conciencia. El comandante nos abrió los ojos y nosotros como revolucionarios, como compatriotas, como venezolanos, debemos seguir las directrices que nos dio nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frío. Muchas gracias compañero. Bueno, estas son algunas de las impresiones que tenemos en la Plaza Bolívar del Estado de Mérida. Vamos a seguir conversando con los compañeros que, con camaradas revolucionarios, se acercan hoy a la plaza. Compañero, nos das tu nombre. Luis Vargas. ¿Cuál es el mensaje que, como militante revolucionario, le das a todos esos compañeros que estamos hoy en día con un sentimiento de dolor, pero que, bueno, no se nos acaban las energías para seguir en esta revolución? Bueno, primero y todo, dámelo a Dios al presidente de nosotros, porque ese nos dejó una semilla primero para todos. Todavía nos queda mucha fortaleza. Tenemos que ser fuertes. Así tengamos el dolor allá en el corazón, como tengamos en nuestras almas, todo. Solo Dios sabe que Él es el que hizo esto y solamente Él es el que se comprometió para todos los venezolanos. Y Dios me los cuide, comandante, ¿dónde está? Y todos los venezolanos queremos que nos ayuden, que confíen que ese fue el hombre que nos sacó de aquella donde estábamos. Y todavía me siento alegre. A la vez, mi corazón está muy agradecido. Muchas gracias, compañero. Estas fueron algunas de las impresiones que, bueno, como militantes nos acercamos a la Plaza Bolívar para acompañarnos con la sentida pérdida de nuestro comandante. Pero, sin embargo, el llamado es a que sigamos en pie de lucha. La revolución no muere. Somos quienes militamos en este proceso, uno de los pilares fundamentales para seguirla construyendo, para seguirla profundizando. No podemos abandonar los espacios, no podemos dejar que los oportunistas tomen los espacios que a nosotros como pueblo organizado nos merecemos, pero además nos merecemos y creemos en que tenemos que seguir profundizando este proceso revolucionario. El mensaje es de energía, el mensaje es de amor, seguimos en pie de lucha. Es una pérdida lamentable, pero seguimos combatientes, seguimos presentes y no vamos a dejar que ninguna figura oportunista venga a ocupar los espacios de este poder popular organizado y de esta militancia revolucionaria que cree profundamente en que tenemos posibilidad de hacer una revolución socialista. Para ustedes, el equipo de Tatu y Televisión Comunitaria, Carlos Camacho y Cristina Blonder. Adelante.